¿Aló? Dímelo nena, ¿qué es la que hay? Che, tú sabes, aquí pensando, yo un poquito aburrida ¿De verdad? ¿Y eso por qué? Porque aquí estoy solita y no tengo nada que hacer Mi mami trabaja hasta las 12 y no hay nadie aquí conmigo Bebita, tú sabes que tú me tienes a mí Oh, ¿tú quieres venir? Yo te caigo ahorita Dale, papi Miento de la calle viviendo Buenas noches nena, dime qué es la que hay Si tú estás solita yo te caigo por ahí Que no se entere tu novio ni tampoco tú hay Esto es entre tú y yo, tú sabes la que hay Buenas noches nena, dime qué es la que hay Si tú estás solita yo te caigo por ahí Que no se entere tu novio ni tampoco tú hay Esto es entre tú y yo, tú sabes la que hay Buenas noches nena, como tú estás Ya que estás solita en tres minutos voy a llegar Que no se entere de tu mamá, ni tampoco tu papá Mucho menos los vecinos porque nos pueden chutear Dímelo bebé, que es la que va a ser Una noche de placeres justo hasta el amanecer Sé que tú quieres igual que yo Tu novio me ha aburrido, no se sabe la renta mejor que yo Yo conozco todas las partecitas que la vuelven bien loquita Conmigo se excita en la camita Muy especial, se siente conmigo Yo no soy tu novio, solamente su amigo Cuando estés solita solo llámame a mí Cuando estés solita solo avísame a mí Cuando estés solita solo márcame a mí Donde sea que tú estés yo te llegaré a ti Buenas noches nena, dime que es la que hay Si tú estás solita yo te caigo por ahí Que no se entere de tu novio, ni tampoco tu mamá Y esto entre tú y yo, tú sabes la que hay Buenas noches nena, dime que es la que hay Si tú estás solita yo te caigo por ahí Que no se entere de tu novio, ni tampoco tu mamá Y esto entre tú y yo, tú sabes la que hay Nadie se tiene que enterar Nadie La cosa que hacemos entre tú y yo y nadie más El gato tú y yo no sabe na' Na' Él piensa que estás con tu mamá cuando estás conmigo La pasamos bien, rico Como dos adultos celebramos con un poquito de vino Una noche súper especial Te aseguro que tus sabanas se van a mojar conmigo A ti te encanta como yo le doy Soy tu pretty boy Yo hago que tú pierdas el sentido Yo te saco lo de atrevida Sé lo que tú quieres cuando dices que estás aburrida Yo sé lo que tú quieres Yo hago que pierda el sentido Y tú lo sabes Esto es entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Buenas noches nena, dime que es la que hay Si tú estás solita yo te caigo por ahí Que no se entere tu novio ni tampoco tú Esto es entre tú y yo Tú sabes la que hay Buenas noches nena, dime que es la que hay Si tú estás solita yo te caigo por ahí Que no se entere tu novio ni tampoco tú Esto es entre tú y yo Tú sabes la que hay Gracias a toda mi gente que me está apoyando Que esto es la música Esto es Respeto y humildad Shout out to my gangsta Dulce Ya tú sabes girl Buenas noches nena, dime que es la que hay Si tú estás solita yo te caigo por ahí Que no se entere tu novio ni tampoco tú Esto es entre tú y yo Tú sabes la que hay